¿Hablarás de los pellets y la movida con Débora García Bello? ¿Cómo no? Encantado de la vida. Mira, vamos a hablar de los pellets. Todavía no sé, no sé si ya se sabe de qué están hechos los pellets. Vamos a arreglar esto. Punto uno, no son microplásticos. Los microplásticos son micro, es decir, solo se pueden ver con microscopio. Esos son de varios milímetros de tamaño, bastante más grandes que un grano de arena. No son microplásticos. Punto uno. Punto dos, si son de polietileno, de poliestireno, si son de lo que se utiliza para hacer envases alimentarios, botellas de PET o botellas de polietileno o toppers, si son de los que se usan para eso, no son tóxicos, porque no son tóxicos, porque precisamente se vigila que los plásticos que se utilizan para el embalaje o para contener alimentos no sean tóxicos, sino sería un poco absurdo. ¿Lo son? No lo sé. Lo que sí sé es que en el primer momento en que se supo de esto, hubo gente que dijo que aquí se estaba envenenando el mundo como el Prestige. No quiere decir que sean buenos los pellets. Quiere decir que hay que calmarse y que no se vale acusar de que algo es venenoso sin que lo fuera. Y te voy a poner un caso. Un sujeto, se me había olvidado que ya lo había yo borrado del mapa, por impresentable que es, pero me llegó de rebote en Twitter un... Claro, son las bolitas esas que vienen en una bolsita, en los embalajes que dicen no se ingiera. Y yo le contesté hoy, a ver, espérate. Las bolitas que vienen en esa bolsita, en los embalajes de ciertas cosas que son, precisamente son desecantes, no son plástico. Son gel de sílice, aunque se llame gel de sílice, son duras, son sólidas, no son como gel. ¿Me estás diciendo que los pellets que cayeron del barco aquel, que tendrán que hacerse responsable la naviera de pagar los desastres, pagar la reparación de esto? ¿Me estás diciendo que estos pellets son, no son plásticos, sino son gel de sílice? No, bueno, yo me refería a otras bolitas que vienen en bolsitas de... No hay bolitas que vengan en bolsitas de plástico para el embalaje. Simple y sencillamente se te hizo fácil asustar a la gente confundiendo el gel de sílice con los pellets que están llegando a las costas aquí mismo de Asturias. Ya llegaron aquí, a un kilómetro de donde estoy yo. Estoy en la parte sur de la ciudad y las playas están al norte y al poniente. Ese tipo de reacciones son las que son impresentables e inasumibles porque solo aterrorizan y no explican y no informan. Pero claro, si tú dices, es que no son tóxicos, ¡ah, claro! Tú dirás que son buenísimos, que te los puedes comer. No dije eso. Simplemente dije que la exageración no es buena. Y por cierto, las bolsitas estas que dicen no se ingiera no es porque el gel de sílice sea tóxico. Es porque no es comida. Es así de sencillo. Pero no porque tenga una capacidad, incluso, el gel de sílice, de ser tóxica para las personas. Entonces, Débora, que a mí me parece una persona de una seriedad a toda prueba, en los primeros momentos dijo, punto, uno, si son de los que se usan para hacer envases plásticos, pues no son tóxicos. Si alguien dice que son tóxicos, está mintiendo. Dos, que si se ingieren, pues como entran, salen, que sí es cierto. Y tres, que mientras no se supiera qué son, todo lo que se estaba diciendo no venía al caso. Como Débora tiene, entre las muchas cosas que hace, habla en la radio gallega, se le acusó de estar hablando por órdenes del PP para defender al PP. Ahí está defendiendo al PP. El PP hizo mal desde el momento en que recibió las noticias por parte del gobierno central, el 20 de diciembre, de que había este problema, se habían caído estos pellets, los contenedores, creo que fueron tres contenedores de pellets que cayeron al mar de un barco y que este plástico venía hacia las costas españolas. El gobierno gallego fue remiso y punto. Y a partir de ahí estaba metiendo la pata de un hilo. Y para acusar al gobierno gallego de meter la pata de no haber reaccionado correctamente y sobre todo el 5 de enero, si mal no recuerdo, el 6 de enero, asegurar a un funcionario gallego en televisión que el gobierno central no les había informado nada hasta el día 5 cuando están los datos de que el 20 de diciembre se le informó al gobierno de Galicia lo que estaba pasando, pues la desvergüenza del PP no está en duda. Y no es necesario inventarse ni toxicidades, ni similitudes con el Prestige, ni nada por el estilo para ponerle su lugar al gobierno gallego. ¿Ok? Yo siento que Deborah fue objeto de un linchamiento absolutamente irracional, y así lo tuiteé además. Retuiteando una de las, y coteando, citando una de las cosas que dijo Deborah, dije yo, a ver, pero que la reacción de muchas personas ha sido absolutamente irracional, maligna, innecesaria. Por ir contra ella, porque ella no estaba siguiendo el, uy, qué miedo, vamos a morir todos, que en ese momento estaba viniendo como muy bien para que te retuitearan muchas veces, y ella estaba acudiendo a los datos de la ciencia y los datos de que sabemos de sus plásticos, y lo que no sabemos, no podemos decidir nada hasta que lo sepamos. Uf, imagínate, qué escándalo. Claro, yo ni he hablado con Deborah sobre el asunto, ni la última vez que hablé con ella, creo que fue cuando la entrevisté hace tres o cuatro años en Naukas, pero le tengo un enorme respeto y creo que lo que dijo era lo correcto, pero la interpretación política que le hicieron me parece absolutamente inaceptable. Creo que es urgente saber la composición de estos pellets plásticos, creo que es urgente saber cómo se pueden limpiar las playas sin afectar, a ver, no se puede ir muy profundo en la arena, sacar arena para sacar los pellets, porque en la arena adentro viven muchos animalitos, y muchos animalitos de esos son mariscos de los que vive gran parte de la pesca marisquera de las costas gallegas. Los gallegos son grandes mariscadores. Entonces, si tú metes, sacas dos metros de tierra, de arena para quitar los pellets, te cargas la vida de muchos mariscadores. Entonces, lo que hay que hacer es saber exactamente cómo deshacerse de ellos, qué peligros reales tienen, qué peligros no tienen, y mantenerse dentro de los límites de lo que sabemos. Y uno de los puntos de lo que decíamos al principio de tu pregunta es lo de los microplásticos. No son microplásticos. Entonces, claro, y de pronto salen noticias de lo malo es que son los microplásticos y dicen, ya, pero eso es otra cosa. No es esto. Aunque sean plásticos todos. Hay plásticos que tienen una capacidad dañina, que no son para que les pases la lengua, y hay plásticos con los que se hacen las jeringuillas con las que nos vacunamos. Y plásticos en general, hablar de ellos, y sobre todo satanizarlos, que para eso Greenpeace saltó diez segundos después y se tardaron satanizarlos y decir que hay que acabar con todos los plásticos de este mundo y a ver con qué hacemos las cosas después, me parece absolutamente irracional y creo que allí, insisto, Débora actuó correctamente como científica, como divulgadora científica. Débora García Bello ha publicado hoy que los pellets están compuestos de un 90% de polietileno, incluye tres aditivos, dice Orkinus, Andrea dice que dos, un estabilizador de luz y un antioxidante. Bueno, la pregunta es si el estabilizador de luz o el antioxidante tienen efectos deleterios sobre la salud humana simplemente por estar allí, o sobre la salud de los animales simplemente por estar en el mar o en la arena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!